¿Qué lleva un hombre a buscar el aislamiento en la cumbre de una roca como esta en Georgia? Según Maxime Captarache, en su caso esta decisión no la tomó él, sino Dios. Durante los últimos 13 años, este sacerdote reconstruyó este monasterio con sus propias manos, piedra a piedra. Pero Captarache, de 55 años, no es el primero en huir del mundanal ruido en este lugar. Su predecesor, cuyos restos reposan en el monasterio, murió aquí hace más de 500 años. Yo quiero estar aquí. Todavía estoy esperando la bendición del líder de la iglesia ortodoxa. Hace unos años me dijo que tenía que esperar, pero recientemente el patriarca visitó el lugar y lo bendijo, así que no creo que tenga nada en contra de que yo lo habite. Con su estilo de vida, Captarache está siguiendo los pasos lejanos de los monjes ascéticos griegos, unos de los primeros cristianos en buscar iluminación espiritual en las cimas de acantilados como este. Una forma de manifestar la fe que sigue viva en las montañas de Georgia, más de 1500 años después. Gracias. 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 Gracias.